mensaje a Pepe Aguilar. La polémica está en su punto más álgido. Casu ha salido al frente para desafiar directamente a Pepe Aguilar. Todo comenzó con la reciente canción de Pepe, Cuídala Bien, donde el cantante expresa sus emociones hacia su hija Ángela. Pero lo que nadie esperaba es que esta canción se convirtiera en una herramienta para lanzar indirectas a Christian Nodal y por ende, generara una respuesta tajante de Casu. La madre de la hija de Nodal no ha tenido pelos en la lengua y ha hecho un llamado público para que se respete a su expareja y padre de su hija. La letra de la canción, que incluye frases como Haz las cosas bien para forajidos mijo y demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo, ha sido vista por muchos como un señalamiento directo hacia Nodal, a quien Pepe parece no ver con buenos ojos. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es la reacción de Casu, quien normalmente se ha mantenido al margen de este tipo de riñas. Pero esta vez, la cantante ha dejado claro que no tolerará ninguna falta de respeto hacia el padre de su hija, especialmente si esto podría afectar a la pequeña Inti, quien apenas cumplió un año. La tensión ha escalado a tal punto que en medios cercanos a ambas familias se habla de una ruptura total entre Nodal y Pepe Aguilar. Se dice que el cantante ya no soporta las críticas constantes de su suegro y que esta canción podría ser la gota que come el vaso. Mientras tanto, Casu ha pedido que la situación se resuelva en privado, pero no ha dudado en señalar que no permitirá que el apellido de su hija sea manchado por comentarios malintencionados. Por otro lado, Pepe Aguilar ha sido claro y directo. No tiene intenciones de retractarse de lo que ha dicho en su canción y ha asegurado que sus palabras son genuinas y están cargadas de la preocupación de un padre por el bienestar de su hija. Pero, ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar para defender su postura? En entrevistas recientes, Pepe ha dejado entrever que Nodal no ha demostrado ser el hombre que él esperaba para Ángela y esto solo ha añadido más tensión. Las redes están divididas. Por un lado, los fans de Pepe Aguilar lo apoyan, argumentando que es natural que un padre quiera lo mejor para su hija. Pero los seguidores de Kasu y Nodal no están de acuerdo. Muchos consideran que las palabras de Pepe cruzaron la línea y que esto solo sirve para avivar viejas tensiones entre Nodal y su suegro. Kasu, quien ha sido cuidadosa en sus declaraciones, ha dejado claro que su única prioridad es proteger a su hija y que cualquier comentario que pueda afectar la relación de Inti con su padre será encarado con firmeza. Además, hay rumores que indican que la relación entre Ángela y Nodal también podría estar en riesgo. Según fuentes cercanas a la pareja, el cantante está cada vez más cansado de las constantes indirectas y críticas que recibe de la familia Aguilar y esto podría estar causando tensiones internas. De hecho, algunos allegados afirman que Nodal ha considerado la posibilidad de distanciarse de la familia para evitar que este tipo de situaciones sigan afectando su vida personal y profesional. Pero la historia no termina ahí. Según rumores, el videoclip de la canción Cuídala Bien podría incluir imágenes inéditas de la boda entre Nodal y Ángela, lo que ha generado aún más controversia. Kasu, según fuentes cercanas, estaría molesta con la idea de que la imagen de su hija pueda estar involucrada de alguna manera en esta contienda. La cantante argentina ha sido clara en su postura, ha dicho, mi hija no merece ser parte de este circo mediático. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.